Voces del Más Allá Muchísimas cosas de esta temporada Tengo 10 años Estos 10 años han sido muy hermosos para mí Porque ha sido de conocimiento también No solamente es de venir y colaborar Sino también de compartir Y he aprendido bastante estos 10 años Pues aquí en TBR En Voces del Más Allá He aprendido muchísimas cosas Y este Hemos nutrido ambos Así que con mis compañeros Y hemos nutrido Me han nutrido muchísimo de experiencia Conocimiento también Mi experiencia Creo que cada temporada ha dejado Algo bonito en mí Tanto en investigaciones En temas En convivencia con la gente Preguntas Ha sido una experiencia maravillosa para mí La cual ha marcado mi vida En cuestión de crecimiento ¿Cuál ha sido tu papel Dentro de Voces del Más Allá? Mi papel es ser especialista Tengo dos campos El primero Es el campo paranormal El cual me apasiona Me encanta Las cuestiones paranormales Y el otro Es en cabina El compartir El conocimiento Con las personas A ayudarlos A escuchar sus problemas En cuestión espiritual Les doy una guía Les damos consejos Y ese es mi papel Y aparte de ser Pues uno de los especialistas De Voces Pues espero Yo creo que nuevas experiencias Sí Nuevas experiencias En los dos campos Que te digo Que más se maneja Y pues la convivencia Con la gente Y los temas maravillosos Que se tocan cada año Ay pues solamente Algo unido de mí Este Yo puedo entrar A donde sea En investigaciones Lo que tú quieras Campos Etc Pero solamente Un miedo real Que yo pudiese tener Es que un día Él no me escuche Que yo pida ayuda Y él no me escuche Ese es el único miedo Que puedo tener Pues a todos Nuestros seguidores Y amantes De lo paranormal Los invito a esta temporada Que no se la pierdan Porque va a estar Llena de cosas maravillosas Como le he comentado Pues de conocimiento Investigaciones maravillosas También Las cuales Estábamos monitoreando Algunos espacios Y vienen cosas muy buenas Así que no se lo pierdan